Miren lo que le pasó en pleno aeropuerto a Jorge Bilsterman, y estas son las imágenes gracias a nuestros reporteros al día. A empujones, algunas personas que lo cuestionaban y comenzaban a empujonearlo, sí. Incluso le hicieron caer algo al señor Romero, miren cómo lo empujoneaban, ¿no? Esto en pleno aeropuerto, reiteramos, algunas personas que lo reconocieron, discusiones, agresión, agresión verbal también que habría sufrido el señor Carlos Romero. Esto sucedido, reiteramos, en el aeropuerto Jorge Bilsterman con el exministro de gobierno Carlos Romero cuando llegaba a Cochabamba para participar de la reunión de emergencia del MAS de afines a Evo Morales. Un momento muy incómodo para el exministro de gobierno de Evo Morales.